¿Qué tipo de problemas tiene River? Para mí no es un equipo que tenga presencia. Y perdió frescura en ataque también, ¿eh? Pero ¿qué tipo de problemas? A ver, para llamar problemas. River, ¿qué tipo de problemas? No tiene presencia en mitad de cancha y le cuesta mucho hacerse fuerte a la hora de recuperar la pelota. Y yo leo con algo que dijo Mariano que... Problemas yo lo llevo a una cosa tremenda que no puede el técnico darse cuenta o los jugadores lo pueden revertir. Y que tenga malos momentos, son malos momentos. Y bueno, pero siempre hablamos de qué bien que está Paulo Díaz, menos mal que está. En libertad a River lo vi bien, el segundo tiempo jugó distinto. Creció libertad, me acuerdo. Y alguien puede decir, está en problema River, mirá cómo se le pusieron en ataque. Y yo te digo, no, momento de dominio. Bueno, con libertad es un buen partido. Y no te estoy jugando a las palabras distintas. Además que queda la imagen de Boca. Boca la pasó mal. Quedó afuera con Boca, en la última fecha casi no se clasificó. Pero es la vara de River, ¿qué vara le voy a poner? La verdad, es la vara de River. En el último tiempo defensivamente River siempre, Nico lo ha dicho, es como que da la sensación que siempre... La hacen vuel todos los partidos. Cada vez me voy a aferrar más con los periodistas. ¿Ustedes los periodistas? Sí. Me voy a aferrar más a la declaración de Luis Enrique, que me encantó. ¿Qué dijo? Que le dijo a los periodistas españoles. Todo negativo ven ustedes. No, no. Excelente Luis Enrique debe estar padeciendo. ¿Ustedes los españoles? Nosotros no. Todo negativo. No, no, no. Perdón, ¿y los hinchas? Para ustedes River está todo mal. Y los hinchas, que son los que cuestionan. Los hinchas un día más aplauden y otro día se enojan. No, está todo mal, no, pero el partido que tenía que ganar no lo ganó, que fue el más importante, que fue contra Boca. Acá tiene tres partidos ganados. No, no importa, no importa. ¿Cómo no importa? ¿Es Copa Libertadores? Acá, no, no. Mirá el grupo que le tocó. Una zona agradable. Si ganó los tres partidos, porque el grupo es el que le tocó y es un grupo complica River. Nacional, libertad. Me voy a mi casa. Agradable. Acesible. No te vas a hacer libertad nacional, son accesibles. Son divinos. A San Lorenzo le tocó Palmeida Independiente. Para mí es un grupo agradable, perdón, agradable. Agradable. Es una buena definición. Mirá, te voy a decir una cosa. El grupo no es ni fácil, ni difícil, pero ¿sabes qué? Lo elijo. Te lo dan y decís... Esperá, esperá, esperá. Nacional es un buen rival. Que fue más importante que esto que vos describís que son los partidos de Copa, le fue mal. El City también jugó el partido del semestre y quedó afuera de la Champions. ¿Y qué le fue mal? 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 Que va a ganar la Premier. Perdió el partido del semestre. Va a ganar la Premier. Sí. Y va a ganar la Premier. Y dale la posibilidad que gane la Copa Libertadores o que gane la Copa Argentina o que gane este torneo que va a empezar. Sí. Pero vos le bajás el partido. Usted ya antes que empiece a jugar River, ya lo están sacudiendo. No, nosotros no estamos sacudiendo. No, no la escuché. No, le está bajando la presión nacional. Que decir que el grupo es ganable, nunca la escuché. No, le bajás la presión nacional y nacional. No, la de grupo es la primera que la escucha. No, la de grupo es la primera que la escucha. No, la de grupo es la primera que la escucha. Libertad Nacional, sos un irrespetuoso del fútbol paraguayo de fútbol uruguay. Ustedes me quieren poner en ese lugar. Vos te pones solito. Vos te pones solito. Hay grupos más difíciles. La gente uruguay, de nacional, y no porque nos están mirando, nos están mirando. De verdad, decirle a la gente de nacional y peñar. Pero perdóname, siempre Gávez nos enseña. Gávez no me tiene que enseñar. Gávez nos enseña con la concentración de nacional ahora. No, ¿y lo de libertad? Mirando para esta noche juega. ¿Y lo de libertad? Esta noche. Son son irrespetuosos. Perdón. Son menos que independientes. Son menos que Palmeiras. Otra vez. No le tocó a Flamengo. Independiente. ¿Y qué es el Flamengo? ¿De dónde se enamoran? ¿De dónde se enamoran independientes de Valle? Ah, buen equipo. Estuvo a punto a nada de ganar la Palmeiras. Lo estaba bailando, le ganaba dos a cero. Han perdido tres a dos. Está bien. Acláremolo. Sí, sí. Pero Nacional. En Ecuador. ¿En dónde fue? Ganó Palmeiras. Pero Nacional hace rato con todo lo que queremos al fútbol uruguayo que no figura. ¿Cómo que no figura? Hubo con Boca, la libertad, la libertad de pasada y perdió por penales. ¿Y qué tiene que ver? Aparte, lo que decís así, que te parece que estás acodado en un bar, ¿viste? No, lo digo con fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Era un plantel. Nacional tenía un plantel en un momento. En otro momento tuvo otro plantel, que fue la época de Rochette. Ahora tiene otro plantel. Lo acabo de comprobar. Le hizo seis goles. ¿Cómo están los números? Libertad es líder en su país. Es el multicampeón de Paraguay. No, explícaselo, porque la verdad que... No, todos en 2023. De verdad te digo, quedás mal, quedás mal, de verdad te digo. No, ustedes quedan bien. Distacio quiere quedar bien porque viajas seguido a Uruguay. Yo no quiero. No, 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 no. A mí la gente en Uruguay, en Paraguay, me conoce. ¿Les puede gustar o no? Nacional. Pero no le voy a faltar el respeto diciendo, no, juega solo River en el grupo. No, digo que es un grupo. Mirá, en el grupo hasta Fluminense. Nacional viene de cinco victorias consecutivas. Pero si no, lee lo diario. Cinco victorias consecutivas. No, 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 salí ahí, Esteban. En el grupo C, al estudiante le tocó Gremio y... ¿Y qué va? ¿Y qué va? Pará, pará, ahí tiene sus complicaciones. En el grupo E está... ¿Y tiene sus complicaciones? Gremio y tiene sus complicaciones. Porque ¿sabes qué viste? Como no sabías el grupo de estudiantes, agarraste y dijiste, empezaste con Gremio y dijiste, voy acá metí la gamba. Entonces dijiste, y tiene sus complicaciones. ¿Sabes qué? Cuando... O sea, River ganó tres partidos porque se lo regalaron. Sí, según vos sí. Pero el sorteo le hizo un guiño. A veces el sorteo, el año pasado... ¿A vos que hizo un guiño el pasado? El sorteo, el año pasado, a River le tiene una complicación. Este año le hizo un guiño. ¿Me ponés la frase de Luis Enrique? Ah, está Diego Muñoz ahí también. Ahí está Dieguito. Que explique lo que es nacional. Tenéme preparar la frase de Luis Enrique para que la aprendamos... Está muy contento con Edu, la gente. Irrespetuoso, Edu. Para que la aprendamos los argentinos. No, los argentinos, algunos argentinos. Sí. Prepárame la palabra de Luis Enrique, si sos tan amable. Porque me parece que hay que... Tienes razón. Yo creo que debe pasar en todos los países igual, ¿eh? Sí, obvio. No tengo dudas. Nunca había escuchado lo del grupo. Es la primera vez que lo escuché. No, todo el tiempo se dijo que el grupo de River... No, no, no. Nos festejaron en el sorteo, Nico. Nos festejaron, Nico. Con los dirigentes de River en ese momento. Nos festejaron, no, no. No había viaje largo. Casi dan la vuelta olímpica. No, no, no. Venezuela, fue un caos el viaje. Para vos, ¿quién tiene mejores jugadores? ¿River o Nacional? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver? Eso es verdad que tiene que ver. Yo lo sigo, el River. No, no, no. ¿Quién tiene mejores jugadores? ¿Venezol River? ¿Quién tiene mejores jugadores? ¿River o Libertad? ¿Y? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Quién tiene mejores jugadores? ¿Quién tiene mejores jugadores? Sí, bueno. ¿River o Gremio? Ahí, bueno, lo discutimos. ¿River o Flamengo? Lo discutimos. ¿A quién quiere más? ¿A mamá o a papá? Dale, mirá las preguntas que hace. No, no, es eso. ¿Quién tiene mejores jugadores? Una pregunta básica. Es un grupo agradable. Perdón, ¿hame nacionales candidatos a ganar la Copa Libertadores? Yo creo que sí, gran candidato a llegar hasta cuartos. No, no, no te pregunté eso. Es que Esteban, todos los grupos tienen un solo candidato. Nacionales candidatos. Por encima, ¿qué grupo tiene dos candidatos a ganar la Libertadores? Nacionales candidatos a ganar la Libertadores. Decime, ¿qué grupo tiene dos candidatos a ganar la Libertadores? El de San Lorenzo. Esteban nos metió en un embudo. ¿Palmérez Independiente del Valle? No, no, no. ¿Eso? ¿Qué es eso? ¿Simone le agrada? Y apuesto acá arriba lo que quieras. Que Independiente del Valle llegue a más que Nacional. Ya, no, es bueno, entonces no. Dale, profe. Yo no quiero ser cruel con vos. Porque viajan seguido a Uruguay, claro. Nacional juega muy bien. Yo de vacaciones viajó a Uruguay, sí. De vacaciones porque no se rato. Pero no, no, no. Ahí está Diego. Nacional juega muy bien. ¿Cómo no va a jugar bien? Y lo complicó arriba en el Monumental. Hola, Diego. Un abrazo, Mariano. Muy contenta la gente de Nacional. Acá en el Gran Parque Central están aprontando todo con los dichos de Esteban Edulde. Están diciendo que los esperan con los brazos abiertos. Con la picha del sincero y que los demás somos demagogos. Es cualquier cosa, cualquier cosa. Para mí River tiene mejores jugadores que los jugadores. No, ahora cambiaste el tema. Dijiste que juega solo. No dije eso. Dije que es un grupo que lo agarro. Lo agarro. Así empezó la charla. No, no, no. Así es. Accesible. Le tocó un grupo accesible. Le quisiste bajar el pulgar a River minimizando el grupo. Tanto es así que ganó los tres partidos. No, y bueno, pero es mérito de River. ¿Qué tiene que ver? Son partidos individuales. No, no, no. Son partidos individuales. Le ganaste a uno, al otro y al otro. ¿Y qué tiene que ver? Porque es el gran cambio. Y si hoy Nacional le gana a River, ¿qué vas a decir mañana? Lo mismo, que River se va a clasificar. Porque es un grupo accesible. Y entonces Boca porque llegó a la final de la Libertad del año pasado. ¿Qué tiene que ver? Te pregunto. Porque ganó por penales una gran cantidad de partidos. Ahí está, listo. Y River ganó el otro partido. Vamos a la información. Bueno, Nacional prepara alguna sorpresa. Recoba en el último ensayo que fue contra Racing por el torneo local. Nacional ha hecho 10 goles en los últimos dos partidos. Le anotó 6 a Rampla, 4 a Racing. Acortó distancias respecto de Peñarol, que es el líder. Se quedó a 4 con 4 fechas por delante por jugar en el torneo de apertura. Armó un esquema distinto. Un 4-3-3 que muta a 4-5-1 cuando el rival tiene la pelota. Puede incluir a Gastón González, el argentino, por banda izquierda. Para tener en un sector de la cancha en el que Nacional habitualmente no tiene profundidad. Algo más de capacidad ofensiva. Y va a mantener en el centro de la cancha al pilar que el técnico entiende. Es el que le da a la generación de fútbol. Que es la dupla Sanabria con Pereira. Y por derecha irán Lozano Galeano, ya casi de memoria. En un 4-3-3 que el equipo apunta a tener contra un rival poderosísimo. Para buscar cosas importantes en un parque central que está con entradas agotadas de hace 48 horas. Si mal no recuerdo, Costa no me deja mentir. Yo creo que fue el partido donde Almirón con Boca fue de todos los partidos. Más allá de los empates, si jugó bien, si jugó mal, si gustó, lo gustó. El partido al que más respeto le tuvo de visitante. Sí, cambió la formación. No lo jugó. Cambió la formación. Cambió la formación. Se cuidó mucho, se dijo. Jugaron, me acuerdo, digo, pensando por lo que significa el jugador uruguayo y nacional de Montevideo. Se cuidó mucho, se dijo. Hasta te acordás la posición de Medina. Eso, Medina no sé en dónde. Sí, sí, fue raro. Fue raro el armado. Digo, hubo una situación de respeto por Nacional. Y creo que fue el peor partido de Boca. Sí, más allá de cuidarse. El primer tiempo la pasó muy mal, Boca. Sí, Ramírez tuvo chance. Sí, porque después más allá de los penales, siempre en las series, siempre fue un poco más que todo. Pero con Nacional fue parejo, es verdad. No, el partido fue parejo por las calidades de ambos, pero la postura de Boca fue de cuidado. Exacto. Es más, creo que me había gustado el chico que está en gimnasia hoy. Rodríguez. Rodríguez. Jonathan Rodríguez. Sí, Jonathan Rodríguez. Es, me había gustado el chico. Jonathan Rodríguez. Bueno, entonces ahí tiene un panorama de Nacional su gente en este momento y la gente de River que está prestando la atención. ¿Qué más de River, Gus? Bueno, Mariano, tres cuestiones. Que si River gana, hoy se va a asegurar la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores y también al Mundial de Clubes, el primero de 32 equipos con el formato de Mundial de Selecciones que se va a jugar el año que viene en Estados Unidos en el mes de junio. Ese es el primer título. Segundo, ayer estuvo en la concentración de River Mauricio Machado. ¿Quién es Machado? Es el representante de Luciano Rodríguez, el atacante de Liverpool de aquí de Montevideo. Hoy va a haber una reunión entre los dirigentes de River y José Luis Palma, el presidente del club uruguayo, para ver si puede haber un acercamiento. Es uno de los refuerzos que quiere River para este mercado de pases. Y después, es un partido catalogado de alta complejidad por las fuerzas de seguridad. Esto tiene que ver con que el año pasado la gente de Boca no la pasó bien en el Gran Parque Central. Claro, cuando llegamos a la entrada. Suele ser complejo para los visitantes venir aquí. Sí, exactamente. Y además, porque hoy aquí juega Argentinos Juniors contra Racing de esta ciudad, por la sudamericana. Y obviamente, compartían buquebus, los vuelos, los hinchas de River y de Argentinos. Por eso se potenciaron las medidas de seguridad, tratando de que no haya inconvenientes. Y a la gente de River le están pidiendo que salgan rumbo al estadio desde dos lugares. A los que vienen en micros desde el Parque Rodó y a los que lo hacen a pie o en autos, desde la Fuente Luminosa, que es un lugar cercano al Estadio Centenario. Así es, Familia Millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe. El nombre de Luciano Rodríguez gusta y seduce desde hace tiempo en River. Ya desde su participación en la Copa del Mundo Sub-20, desde el más grande apuntaron al delantero y también a Sebastián Boseli como dos proyectos más que interesantes a seguir y apuntalar de cara al futuro. Como sucedió en su momento con Sebastián Boseli, la explosión de Luciano Rodríguez en el último Pro Olímpico fue una confirmación de que el jugador estaba bien apuntado, pero los tiempos jugaron en contra de River. Una vez que se abrió el mercado de pases, no solo se había elevado su cotización, también aparecieron varios clubes del continente y de las ligas top preguntando por su situación. Así que bueno, después de estancarse las negociaciones con River y de no llegar a buen puerto con otros clubes interesados, finalmente Luciano Rodríguez decidió continuar en Liverpool por un tiempo más para jugar la Copa Libertadores y seguir consolidándose en Primera División. El tiempo pasó, el mercado de pases se acerca y el nombre del uruguayo vuelve a sonar para el millonario, pero la puja por el atacante Charrua parece que esta vez sería totalmente feroz. El futuro de Luciano Rodríguez podría estar en un competidor directo de River en Copa Libertadores. Se trata de nada más y nada menos que el Palmeiras, que en los próximos meses se quedará sin Hendrik, una de sus grandes figuras. Y ven en el atacante uruguayo una posibilidad de inversión muy interesante. En las últimas semanas, desde Brasil anunciaron que Rodríguez estaba muy cerca de convertirse en nuevo jugador del verdadero. Al menos desde el club paulista estaban decididos a desembolsar los 15 millones de dólares que pretende Liverpool por el 70% de su pase, pero esta no es la única propuesta. Además del interés manifiesto del Palmeiras, hay otros dos equipos del fútbol europeo que pretenden a Luciano Rodríguez. Uno de ellos ya compitió con River en el último mercado de pases y es el Feyenoord. El elenco de Países Bajos insiste por el delantero uruguayo y está dispuesto a continuar con ese tironeo con River por el atacante de Liverpool. Y bueno, si algo le faltaba a River para complicar sus chances de contratar a Luciano Rodríguez fue la aparición del City Group, que pretende colocar al jugador en el ascendente Girona. El equipo español viene de hacer una gran campaña en la liga y se aseguró la participación en la próxima Champions League. Así que la llegada de Rodríguez serviría para potenciar un plantel que quiera hacer más historia. Si les gustó el informe no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del Millonario.